I just want you for my own, more than you could ever know, make my wish come true, all I want for Christmas is you. Good morning everyone. Bienvenidos y bienvenidos al maravilloso certamen de Villancic. It's an honor to have you all here to celebrate the holiday season with music and joy. Hoy nuestros talentosos estudiantes de infantil y primaria nos deleitarán con sus interpretaciones, desde los más pequeñitos hasta los mayores. Cada grado ha preparado con entusiasmo una canción especial para esta ocasión. We're eager to witness the Christmas spirit that each group has captured in their music. También queremos reconocer el increíble esfuerzo que han puesto en aprender y preparar los villanticos para nuestra presentación. Así que un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Y en la vida Vamos a tomar nuestra canción Vamos a tomar nuestra canción De Navidad Viva por el suelo En mi corazón De Navidad Su viento lleno de sorpresas Y tu piel de las campanas Y en mi silencio Y en mi silencio Vamos a tomar nuestra canción De Navidad Que las dones bailen en mi corazón De Navidad Y en los mundos Nuestro sueño Corridos de las manos De Navidad Vamos a tomar nuestra canción Y en mi silencio 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 ¡Gracias! 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 para que llenas de lunas tu vida, para que nunca te canses de morir, para que el día se siente la verdad, para que se abra la puerta, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!